Hola amigos, soy Raúl de Cocosas.com Esta semana es un video un poco distinto para presentar un nuevo canal que es Madera Reclamada Hicimos también un nuevo sitio web que es Madera Reclamada.com ¿Por qué? Porque en los últimos tiempos en el canal de YouTube nos habíamos ido mucho por este lado, ¿verdad? De hacer cosas con madera, utilizar madera para hacer unas cosas y demás Entonces decidí que era la hora de crear un nuevo canal y una nueva web para estos temas Que es Madera Reclamada.com y de Cocosas volviera un poco más a la senda original Entonces les invito por favor a pasar por el nuevo canal, suscribirse si les gusta la idea Y ahí seguirán viendo videos de este tipo, de uso de herramientas, de cómo pintar, de cómo hacer pinturas ecológicas Siempre igual manteniendo la tónica, ¿no? De reutilizar, de hacer las cosas en vez de usar una pintura de proletano o yo qué sé Una piroxilina, pues usar aceites, usar cosas así, ¿no? Más, más, más normal En el primer video que les dejo, Madera Reclamada.com Vamos a ver cómo usar esta herramienta Esta herramienta se llama router, tupí, rebajadora, fresadora Tiene varios nombres, es una herramienta rotativa de corte Es muy interesante Y vamos a usarla para hacer un cartel Conseguí unas maderas de viejas tablas de roble que estaban por ahí tiradas Las recuperé un poco Y con el router calé estas letras, ¿verdad? Les muestro todo eso en el video No se lo pierdan, está en el nuevo canal Se los dejo por ahí Suscríbanse Denle un me gusta si les gusta Dedito para arriba y toda la cuestión Los espero en el nuevo canal, también en el viejo Y en la web de cocosas.com y maderareclamada.com Les quiero dar las gracias por los minutos prestados Por estar ahí, por compartir y por preguntar Hasta el próximo video